Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día martes 20 de julio del 2021 pero primero vamos con el resumen del pronóstico que les di para el día lunes donde acertamos en el partido jugado por KTP contra Jaka donde fuimos por el pronóstico más 10.5 tiros de esquina al final hubo 22 tiros de esquina en este partido después en el partido amistoso jugado por Bronchow contra Vidobre habíamos ido por la línea más 1.5 goles, el partido terminó 1 a 0 después por la división 2 de Noruega en el partido entre Asker y Valerenga 2 acertamos en el pronóstico más 2.5 goles al final hubo 3 goles en este partido por último por la primera división de Chile en el partido entre Everton y Neublense habíamos ido por el pronóstico menos 3.5 goles o menos 2.5 goles para una cuota más alta este partido todavía no se ha jugado esperemos también logremos acertar bueno y como ustedes ya saben todas las personas que se registren en la casa de apuestas Melbet con el código promocional F-GAME podrán acceder a un bono multiplicador de hasta 200% y además también tendrán acceso a tener un mes de manera gratuita en el canal VIP de Telegram los pasos para acceder a estos beneficios son muy sencillos primero deben ir a la descripción del video ingresen en el link de la página Melbet allí llenan todos los datos que aparecen en el menú de registro ingresen el código promocional F-GAME luego deben realizar su primer depósito y ya tendrán estos dos beneficios el bono multiplicador y el acceso al canal VIP de Telegram igualmente si tienen algún inconveniente para ingresar a la página si por alguna razón no les carga la página de la casa de apuestas o tienen problemas con el registro yo les recomiendo ingresar mediante un VPN ustedes buscan en la Play Store VPN seleccionan uno de estos lo descargan y luego ingresan el link del registro en esta página en el VPN que descarguen y lo más seguro es que ya tendrán acceso igualmente si siguen teniendo inconvenientes me lo pueden hacer saber dejándome un comentario o me pueden escribir al correo apuestasfullgame.gmail.com o al usuario de Telegram arroba fullgame04 bueno comenzamos con el pronóstico del día martes tenemos este partido por la primera división de Irán juega Machinzazi contra Persepolis vamos por victoria de Persepolis este equipo es líder además solamente ha perdido un partido en toda la temporada mientras que Machinzazi es último en la tabla y además ya está descendido entonces vamos por victoria de Persepolis seguimos con este encuentro por la copa de la liga de Escocia juega Stenhausmir contra San Mirren vamos por victoria de San Mirren que es segundo en la tabla y además lleva cuatro fechas invicto entonces vamos por victoria de San Mirren y si desean aumentar la cuota vamos por victoria del equipo visitante y más 1.5 goles continuamos con este partido por la serie B brasileña juega victoria contra Ponte Preta vamos por el pronóstico menos 3.5 goles o menos 2.5 goles para una cuota más alta tenemos que en los últimos 8 de 10 partidos jugados por Ponte Preta siempre anotaron menos de 2.5 goles vemos sus últimos partidos efectivamente tenemos varios marcadores como 0-0 1-0 1-1 entonces vamos por el pronóstico menos 3.5 goles o menos 2.5 goles para una cuota más alta continuamos con este partido por la copa sudamericana juega Paranaense contra América de Cali vamos por el pronóstico apuesta sin empate a favor de Paranaense o si quieren una apuesta más rentable vamos por Handicap Asiático menos 0.25 a favor de Paranaense el partido de ida lo ganó Paranaense 1-0 es un equipo con una nómina muy superior a la era América vemos aquí sus últimos partidos vemos que este equipo viene bastante bien también en la liga local entonces vamos a ir por apuestas sin empate a favor de Paranaense o también Handicap Asiático menos 0.25 a favor de Atlético Paranaense por último tenemos este partido por la MLS juega Vancouver contra Houston Dynamo vamos por el pronóstico más 1.5 goles o si quieren una apuesta mucho mejor pueden ir por la apuesta total asiático más 1.75 tenemos que en los últimos 8 partidos jugados por Vancouver siempre anotaron más de 2.5 goles aquí vemos sus últimos partidos efectivamente tenemos marcadores como 2 a 1 4 a 0 2 a 2 también vemos los últimos enfrentamientos entre Vancouver y Houston también partidos con bastantes goles así que vamos por el pronóstico más 1.5 goles o para una mejor cuota y una apuesta más netable total asiático más 1.75 bueno si no saben qué significa Handicap Asiático o Total Asiático los invito a que adquieran nuestra guía de apuestas deportivas en la cual explicamos de qué tratan todo este tipo de apuestas y les enseñamos cómo le pueden sacar mayor provecho para que aumenten sus ganancias si desean adquirir la guía de apuestas deportivas den a escribirme al correo apuestasfullgame arroa gmail.com y así les daré todas las indicaciones bueno esto sería todo por hoy no olviden suscribirse dar like activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión